Una vez más la solidaridad de México se ve reflejada no solo en su territorio. Después del sismo que afectó a la población de Haití, el día de ayer 15 de agosto de 2021, se integró una delegación de ayuda humanitaria, con personal del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, misma que a bordo de dos aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana, despegaron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Base Aérea Militar Nº 4 en Cozumel, Quintana Roo, para llevar a cabo trámites migratorios, recarga de combustible y posteriormente trasladarse con rumbo a la ciudad de Puerto Príncipe, capital de la República de Haití. En citadas aeronaves se transportaron 15.400 kilogramos de ayuda humanitaria, conteniendo medicamentos y víveres, con lo que se refrenda la solidaridad de nuestro país con un pueblo hermano de América Latina que atraviesa por un momento apremiante.